Este año 2020 ha sido sumamente difícil para la actriz Michelle Viet. Ella no solamente ha padecido de los estragos del aislamiento en sus diferentes rubros de la vida, sino que también padeció la pérdida de su padre tras un incidente. Ahora en exclusiva la famosa actriz contó cómo fue que pasó el momento exacto en el cual su padre perdió la vida. Dennis Paul Viet se fue de este mundo en agosto de este año, después de que una unidad pesada le cayera encima. Michelle contó que su padre quedó atrapado debajo de un tractor cuando intentaba mover un enorme árbol, el cual lamentablemente se desplomó, al igual que otros más tras el paso de un mini tornado. Esto sucedió en Marshalltown, Estados Unidos, un condado estadounidense en donde otras personas también fueron afectadas. En una publicación de la revista TV Notas, Michelle Viet contó, Ese 29 de agosto mi padre estaba removiendo un gran árbol con un tractor en la casa de mi abuela, pero era tan grande que en el momento de maniobrarlo le ganó el peso. Se volteó y le cayó encima. Perdió la vida instantáneamente. Todos seguimos totalmente en shock, pero más su hermana. Ella lo estaba apoyando en ese momento. Ella estaba ahí presente. Ella vio todo. Ella vio cómo perdía la vida. Tanto la abuela como la tía de Michelle. Llamaron de inmediato a los servicios de emergencia, pero cuando llegaron para atenderlo, lamentablemente ya no se pudo hacer nada. Ya no lo podían apoyar. Tras haber oficializado la pérdida, la familia llamó a la actriz para que ella pudiera viajar a los Estados Unidos para realizar todos los trámites correspondientes. En esta misma publicación, la actriz agregó, quedé en estado de shock. Como te decía, en situaciones así, tenemos que reaccionar rápidamente. En Estados Unidos es el hijo mayor quien tiene que hacerse cargo de todos los trámites ante la pérdida de un familiar. Entonces yo tuve que viajar para realizar ese protocolo. No tenía cabeza para nada, pero lo tenía que hacer. La famosa actriz contó que ella tuvo que viajar sola a Iowa y sus hijos debieron de permanecer aquí en México. Esto debido a las restricciones de viaje impuestas por el aislamiento causado por el padecimiento que ha estado afectando a México y al mundo entero. En esta entrevista con lágrimas en los ojos, Michelle Viet añadió, su pérdida fue una tremenda situación, algo inesperable y voraz. Son de las cosas que piensas que jamás te van a pasar, pero que lamentablemente vives y te dejan con un gran vacío y malestar. Aún no puedo superarlo. Dennis Paul Viet perdió la vida a sus 58 años de edad. Toda su vida elaboró en una tienda de artículos dedicados a la construcción. A pesar de que él había vivido siempre en un condado dedicado a la agricultura y a la ganadería. Michelle siempre recordará a su padre como un héroe que la acompañó en cada uno de sus conflictos. Esto a pesar de que él se divorció de su madre cuando Michelle era una niña de 3 años. Para concluir con su entrevista, Michelle añadió, él era un hombre maravilloso, muy amado, respetado por la familia, amigos y gente que lo conocía. Siempre me apoyó y estuvo conmigo incondicionalmente. Jamás olvidaré su sonrisa ni su amor. A inicios del mes de septiembre en redes sociales, Michelle Viet fue la encargada de dar a conocer que su padre había perdido la vida, pero en ese momento no había dado más detalles. Ella únicamente le dedicó un extenso mensaje y publicó una serie de fotografías para poder despedirse de él. A través de sus cuentas oficiales ella había escrito, ahora celebramos tu vida, gracias por tu ejemplo, pero mucho más por tu amor. Dios te necesitaba, Dios te necesitó y sé que nos estarás mirando por todos lados. Sé que seguirás cuidándonos desde el cielo. Es abrumador ver todos los corazones que tocaste y me llena de orgullo saber cuántos corazones tocaste. Te amamos. Este fue el muro de la fama y a pesar de que ya han pasado varios meses, ¿qué te parece si seguimos conmemorando la pérdida del padre de la actriz, Dennis Paul Viet? Así que vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un excelente día, cuídate mucho por favor. Nos vamos.